En un remoto, en una torta, se merece un buen beso. Y yo te lo voy a dar por todito, ¿ahí ya? Y yo le voy a dar un beso por todas, así que por favor me olviden, ya. Gracias, hermano. Sí, sí, me adoran a ver a todos. Ya, pues, aprovecho, ah, visto que aquí, 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 aquí. Bueno, bien, como saben que el día viernes y el tiempo se nos está agotando, ya creo que estamos llegando al límite del término, ¿no? Sí, ya está. Deben saber que faltan cinco minutos para que sepas. Pero yo quiero, yo quiero mucho, me agradecer a ti, yo tengo la agenda, yo estoy contenta, es el primer año, de verdad, para toda la gente que me respete. Conocen un poquito a mí, vosotros no conocen, primero que estoy pasando de aquí en Cusco, de mi familia, de todo eso, pero contenta porque tengo muy equipo, el canal también, me ha recibido muy bien, toda la gente, solo para todos mis amigos que también me... mañana va a estar conmigo de repente acompañándome. Pero ustedes... Yo quiero que salga a él, yo quiero que le haga falta. Este ya, el best club. Pero, chicos, por favor. Este ya, 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 este ya otra sorpresa. Pero, ¿sabes? Que a la noche... ¿A la noche? A la noche. Bueno, eso ya está. ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! Bien, yo tenía, lamentablemente, no había venido nuestro querido Rafa. Y yo... Es porque estaba en una cuestión, fue muy personal, parece, con la familia. Y... Yo sé que tú vas a estar con nosotros y que no vas a acompañar en otro momento. Era... Él iba a ser de esa sorpresa, vos. ¿Ah, sí? Pero esta es la que se me ha venido. Pero, bueno, él también, así como acá, yo, ¿eh? Que si le gusta andar en pelotas en la fiesta. Si le gusta andar en pelotas, en el haciéndose ver, es así normal, ¿no? Sí. Y, igualmente, estaba por venir, Rafa, y te iba a hacer un stream. ¡Ay, Dios mío! Y, ¡ah, Dios mío! Y a ti diciendo, ¡Ah, Dios mío! $1,2,9! ¡Y a todo el otro, ! ¡No!